26 agosto, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto de 2012 a la fecha, se ha incrementado en más de un 200% la donación altruista de sangre, sin embargo no es suficiente ante la alta demanda en las unidades médicas, aseguró Patricia Mora González, secretaria de Salud, en el marco del Día del Donador Altruista de Sangre. En 2012, 77 personas acudieron a donar de forma altruista, en lo que de este 2018, van 230 donadores que han decidido regalar vida, detalló. Señalo que a través de Servicios de Salud de Morelos, SSM, y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, SETS, se mantiene de forma permanente las campañas Hermanos de Sangre, Amar es Donar y el Banco va hacia ti, con el objetivo de fomentar la donación altruista de sangre segura. Mediante las campañas en lo que va del 2018 se han realizado 19 eventos en hospitales de SSM, el Instituto Nacional de Salud Pública, universidades públicas y privadas, así como en empresas, indicó. Mora González resaltó que en el estado solo 4 de cada 100 donadores son altruistas, por lo que hizo un llamado a las y los morelenses a donar como una acción permanente. En la mayoría de los casos, las donaciones se hacen por reposición, esto quiere decir que las personas realizan una donación cuando un familiar o amigo requiere de algún procedimiento quirúrgico o se encuentra hospitalizado por alguna enfermedad grave. La intención es que esta dinámica cambie y la gente se acerque a donar como un acto altruista que puede salvar más de una vida, apuntó. Precisó que gracias al esfuerzo y trabajo permanente desde 2013 el SET se abastece a todo el estado de sangre y hemoderivados, por lo que reiteró la importancia de fomentar la donación altruista. Anteriormente existía un problema de desabasto de sangre, en ocasiones teníamos que solicitar apoyo al IMSS o al ISTE, gracias al gran trabajo realizado eso ya no ocurre, sin embargo es prioritario no bajar la guardia y promover la donación altruista permanente en las y los morelenses, puntualizó. Los interesados en ser donadores altruista pueden acudir al SETs de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana, el proceso de donación es rápido y seguro, el equipo utilizado es nuevo y desechable. Por lo que no existen riesgos de contraer alguna enfermedad, además, previo a iniciar el proceso se lleva a cabo una evaluación integral del estado de salud del donador. Visite 5 Time, 5 Visits Today.